Si los delitos no se condenan en el tiempo que la ley establece, prescriben. En el Código Civil no dice, asterisco me arrepentí. En el Código Civil no dice, asterisco mi hermano le dio una CV. Asterisco ya no tengo real para comprarme otra cosa. Lo siento. Este viernes, se ha dicho. Por Estudio 5, Sin Fronteras.